Virgen de Monserrat. La imagen fue encontrada dentro de una cueva. Según la leyenda, la escondieron los cristianos durante la invasión musulmana, escribe Fray Pedro de Burgos, que en el siglo IX, un sábado, mientras atardecía, varios niños vieron cómo una luz, acompañada por una bella melodía, bajaba desde el cielo. Durante varios días, aquel prodigio se repitió. Los niños, junto a sus padres y el rector de Olesa, quedaron impresionados. Aquella sagrada y misteriosa visión fue interpretada como una señal divina. El obispo de Vic, posiblemente Gotmar, ordenó que se investigase. La ermita de la Santa Coba se encuentra donde apareció la Virgen de Monserrat. Según la leyenda, intentaron peregrinar con la imagen hasta Manresa, pero por más que lo intentaron, no pudieron trasladarla. La imagen pesaba tanto que no podían moverla. Esto lo interpretaron como otro mensaje sagrado. La Virgen deseaba permanecer allí donde fue encontrada, por lo que el obispo mandó construir una capilla para que fuera venerada. Monserrat está compuesto por picachos y rocas. Se le conoce como Monte Aserrado, al tener forma de sierra. El papa Juan Pablo II visitó Monserrat el 7 de noviembre de 1982. Durante su visita, Juan Pablo II afirmó, impresiona saber que estamos en un lugar sagrado, que por estos mismos senderos abiertos desde hace siglos, discurrieron multitud de peregrinos, ilustres muchos de ellos, por su cuna o por su ciencia. Es un gozo, sobre todo, saber que seguimos las huellas de Juan de Mata, Pedro Nolasco, Raimundo de Peñafort, Vicente Farré, Luis de Gonzaga, Francisco de Borja, José de Calasanz, Antonio María Claret y muchos otros santos eminentes. Sin olvidar a aquel soldado que, despuestas sus armas a los pies de la Moraneta, bajó del monte para caudillar la compañía de Jesús.